Milton está a punto de llegar a Tampa y amenaza con ser el huracán más devastador del siglo. La última vez que un huracán de tal magnitud como Milton impactó la bahía de Tampa fue en 1991, cuando la ciudad era un apacible lugar con solo unos pocos cientos de miles de residentes. Hoy, un siglo después, Tampa es una de las ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos, con más de 3 millones de habitantes y enfrenta una gran vulnerabilidad a las inundaciones, provocadas por el cambio climático. Los primeros pronósticos del Centro Nacional de Huracanes indicaban que Milton sería una tormenta tropical común. Sin embargo, entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana, los modelos climáticos comenzaron a mostrar un aumento en su intensidad, transformándose en un huracán de categoría 5, una de las más altas en la escala de severidad. Este potente huracán ha alcanzado vientos de hasta 290 kilómetros por hora, según las proyecciones meteorológicas. La rápida intensificación de Milton, que ha sido denominado la tormenta del siglo por su potencial destructivo, ha dejado asombrados a meteorólogos de todo el mundo. Esto resulta aún más impactante, considerando que su llegada se produce poco después de que el huracán Helen arrasara la región, causando la devastación de numerosas localidades y al menos 200 personas fallecidas. El huracán Milton se espera que toque tierra en la costa oeste de Florida este miércoles por la noche, y las estimaciones preliminares sugieren que los daños económicos podrían alcanzar los 175 mil millones de dólares. Frente a esta adversa situación, las autoridades han instado a los ciudadanos, que no han podido evacuar, a que busquen refugio y protejan sus hogares. Los residentes de Florida han comenzado a implementar medidas de seguridad, utilizando costales de arena para reforzar sus propiedades y cubriendo ventanas con tablones de madera. Muchos de los que viven cerca de la costa han decidido evacuar hacia zonas más seguras, lo que ha resultado en un notable incremento del tráfico en las principales rutas de escape del estado. Se considera que Milton podría superar los daños provocados por el huracán Irma en 2017. Ante esta amenaza, el presidente Joe Biden ha instado a la población a tomar todas las precauciones necesarias para proteger sus vidas.